Es una legislación que no puede ser tratada en periodo extraordinario y debe ser tratado con la seriedad que el tema se merece. A nivel nacional se ha sancionado la Ley de Educación Nacional, pero por caso del Consejo Federal de Educación, cuyas normas son de aplicación obligatoria para las jurisdicciones provinciales, recién está comenzando el estudio para analizar la educación secundaria que requiere la República Argentina, donde nosotros, por caso, por los informes que tenemos de la propia Consejo Federal de Educación, nos encontramos con promedio de evaluaciones de la calidad educativa en toda la República que superan apenas el 50% en materias básicas o en contenidos básicos como lengua y matemáticas, donde tenemos más de 600.000 jóvenes entre 13 y 17 años que están fuera del sistema y eso obliga a que de aplicarse ya la Ley de Educación se requieran no menos de 1.000 escuelas y 16.000 aulas nuevas solo para incorporar a la población adolescente y juvenil que está por fuera del sistema. Entonces, estos son un poco los parámetros acerca de la magnitud de las transformaciones que implica adecuar la Ley de Educación Nacional en toda la República Argentina. Esto mismo trasladémoslo a nuestra provincia y creo que estos son los criterios, ayer lo decía el obispo diocesano, ¿no? El valor y la perspectiva filosófica que debe tener el sistema educativo que no debemos perder el norte de esto. Creo que esto, tratarlo en un periodo extraordinario, y en un escenario de conflicto hemos visto que ha terminado la paritaria, la paritaria ha terminado la conciliación entre los trabajadores de la educación y el gobierno de la provincia sin haberse llegado a algún acuerdo por problemas financieros y entonces, indudablemente, no es propicio tampoco el tiempo, no solo por extraordinaria, sino también por la situación que está atravesando la educación de la provincia para lanzarse a un tratamiento de una ley que debe surgir del consenso de todos los actores.